En Caborca, la cosecha, sobre arenas del desierto Eran mil quinientas libras, Javier le dice a Florencio Calidad certificada, pero va a costarte un dedo Salazar, traime esa merca, tu sabes que soy derecho El dinero no es problema, pero no me gusta el riesgo Si en tu son tu me la pones, me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa, y pásame una tarjeta Que está lavada, si pones, la mente me despeja Voy a darle otra esquinita, ya está cerca la frontera Dos tirraya y alba bueno, los que Javier sobornaba Eran cholos de la DEA, que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo, en la línea lo esperaba Cien mil dólares fue el trato, por permanecer callado Tenían que burlar los migras, y los perros inyectaron Les pasaron una dosis, y perdieron el olfato De cuando habló con Florencio, tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga, trabajo garantizado Porque siempre abren la puerta ¡M년! Sonido